Muy buenas a todos y todas nómadas, bienvenidos un día más a este canal, soy Kenpachi y el día de hoy voy a hablar sobre noticias y filtraciones con respecto al último vídeo la pregunta que lancé de que si querías realmente saber más filtraciones y leaks vale con respecto a la versión china y dado que muchos habéis comentado diciendo que sí hoy os traigo filtraciones y leaks de la actualización 2.6 Lo primero que os quiero comentar es el sistema de nivel mundial parece que los desarrolladores están resolviendo el problema con un fuerte aumento en el poder de las criaturas en el mundo cuando los recién llegados suben de nivel rápidamente al personaje el nivel mundial se aplicará a todas las ubicaciones del mundo abierto y las criaturas en ellas cuanto mayor sea el nivel del mundo mayor será el poder de las criaturas a medida que aumenta el nivel del mundo mejora la caída de cofres triangulares en el mundo abierto y también está disponible para abrir la cápsula de suministro de la ubicación determinada el propio jugador recibirá varias recompensas por aumentar el nivel del mundo tú eliges cuando subir el nivel del mundo sin embargo vale la pena señalar que es imposible bajar el nivel ya aumentado del mundo al comienzo del juego algunas criaturas pueden tener un nivel más alto que el nivel actual del mundo estos niveles se sincronizarán mientras juegas como he comentado antes todo esto es para la versión china del juego 2.6 también quiero comentaros la conversión de matriz si tienes copias adicionales de la matriz estándar más de tres estrellas puedes transformar las copias adicionales de esta matriz en matrices de un tipo diferente por ejemplo transformar la ranura de cabeza en la ranura de manos todo esto también está para la versión china del juego en la actualización 2.6 aumentar el nivel del mundo a 50 dan una matriz ssr estándar para elegir para otros aumentos en el límite del nivel del mundo se dan varios recursos y matrices con armas también abre varias posibilidades como aumentar la posibilidad de que el equipo dorado se caiga de los cofres triangulares esto es una pasada os voy a mostrar ahora todas las filtraciones y list que hay con respecto al personaje de rubila para los que no sepan quién es el personaje de rubila es el que estamos viendo aquí en pantalla os voy a mostrar un poco de qué trata rubila como estamos viendo en pantalla tiene de destruir 10 y de carga tiene 12 en el primer apartado ultra se refiere a la ulti del personaje abrazo de arra es una traducción no es una traducción muy exacta pero creo que la traducción es esta vale abrazo de arra invoca un fantasma de arra que inflige un 1650 por ciento de daño de ataque a los objetivos cercanos después de usar la habilidad el personaje se vuelve vulnerable al daño durante 2,6 segundos después de usar abrazo de arra el daño eléctrico del personaje aumenta en un 10 por ciento durante 30 segundos también otorga una acumulación de evasión al ser golpeado por el abrazo de arra se generan tres crist mace durante 150 segundos puede existir hasta 5 crist mace al máximo tiempo las crist mace comienzan con un 100% de salud no se puede atacar y sólo se pueden curar gastando acumulaciones de eco después de ser golpeado por el abrazo de arra el personaje gana dos acumulaciones de ecos hasta cuatro acumulaciones después de usar un ataque evasivo se acumula una acumulación de eco lo que significa un daño igual a la cantidad de kits mails 240% del ataque restaurando un 25% de salud a todos los cristal mecs y también actualizando su duración y ubicación habilidad dimensión realice 10 carreras de alta velocidad atreviendo a los enemigos cercanos hasta un 867,4 por ciento del daño del ataque después de aterrizar inflige un 462,6 por ciento de ataque a los enemigos cercanos con un cooldown de 30 segundos hasta que se agote toda la salud del cristal max cada skill rule vale cada habilidad consumirá el 10 por ciento de toda la salud del cristal max al máximo lo que infringirá un daño igual al la cantidad de cristal max vale eso que está traducido así en ruso significa de su cantidad de cristal más 165 por ciento del ataque o la cantidad de cristal más 2,8 por ciento máximo del hp del personaje vale eso que también está en ruso significa eso máximo del hp del personaje seleccione la fórmula que tendrá más daño el porcentaje máximo de pérdida de salud del cristal max se considera igual al porcentaje máximo de pérdida de salud del personaje lo que acabamos de ver de acuerdo es lo que viene siendo el apartado de habilidad y ulti del personaje ahora vamos a ver del personaje de rubila lo que viene siendo el apartado de resonancia y sus tupes resonancia eléctrica se activa al usar dos armas eléctricas aumentando el ataque de descarga un 20 por ciento la resistencia de la descarga en un 40 por ciento también funciona para una ranura de arma adicional de forma pasiva esto la verdad que están muy muy bien está muy bien primer dupe después de gastar acumulaciones de eco cada cristal max existente dirigirá un 133,3 por ciento del ataque a todos los objetivos cercanos cada dos segundos durante 30 segundos el segundo dupe sería lo de siempre vale a un aumento del ataque base un 6% el tercer dupe cada habilidad de arma o ulti genera un cristal max el cuarto dupe sería lo mismo aumentaría también el ataque base el quinto dupe aumenta la curación de cristal más al gastar acumulaciones de eco hasta un 50% y el sexto dupe aumenta el daño eléctrico un 25% durante 30 segundos después de lanzar el abrazo de arra la verdad que el aumento del ataque eléctrico un 20 por ciento un 20 perdón un 25% es la hostia vamos a ver ahora el tema de sus matrices vale tenemos el set de dos piezas y el set de cuatro piezas el set de dos piezas aumenta el espíritu un vale vale joder macho que es la hostia el set de dos piezas aumenta el espíritu en 15 mil 18 mil 21 mil 24 mil y el ataque eléctrico un 13 15 18 y 20 por ciento el efecto de esta matriz también funciona para la ranura de arma secundaria el set de cuatro matrices aumenta el límite de cristal max generados por los melody hasta 6 al golpear a un objetivo con un arma eléctrica el daño de todos los elementos aumenta a un 25 30 35 y 40 por ciento durante 30 segundos el efecto de esta matriz también funciona para la rueda de arma secundaria de forma pasiva pero sólo se aplica el efecto mayor para siempre el tema del rasgo del personaje de rubila adición aumenta el daño del rayo en un 6 por ciento por cada arma eléctrica equipada o sea imaginaros tres armas equipadas serían 6 12 18 por ciento el segundo rasgo mi hermana aumenta el daño del rayo yo entiendo que esto será aumenta el daño eléctrico vale en un 8 por ciento por cada arma eléctrica equipada la duración de la habilidad de control mental aumenta en 120 segundos también quiero comentaros que el personaje de rubila es un personaje con el cual vamos a poder manipular a otros enemigos vale para que luchen por nosotros y eso va a ser eso va a ser de un punto de vista y lo siento que me ría pero va a ser la caña o sea imaginaros poder manipular ahí a cualquier enemigo y lucha por mí o sea básicamente lo que viene siendo el personaje de rubila viendo su habilidad su último vale no sé no se sabe todavía cuánto daño genera lo que viene siendo su combo de golpes básicos su combo de golpe aéreo todo lo que viene siendo el apartado de del personaje físico vale previendo su dupe es una pasada yo creo que esto va a ser un personaje como tipo link de acuerdo que nosotros utilizar su habilidad esos cristal max vale existentes para generar lo que viene siendo daño constante vale durante un cierto tiempo porque aquí por ejemplo el primero que si nos fijamos en cada cristal más existente y dirigirá a 133,3 por ciento de la taca todos los objetivos cercanos cada dos segundos durante 30 segundos vale se acabase una habilidad y porque nosotros la lanzamos en el campo va a generar un campo de área y va a estar generando daño constante el tercer dupe cada habilidad de arma o ulti genera un cristal max o sea que eso va a ser la caña o sea la imaginaros ahí nosotros con fenry o con link o con tian lang vale en el team con con rubila o sea tirando habilidad y tirando ulti que se tiran de una forma muy sencilla sin parar casi o sea vamos a generar ahí de cristal max un montonazo y el quinto dupe aumenta la curación de cristal más al gastar acumulaciones de eco hasta un cincuenta por ciento como ya hemos visto antes después de usar el ataque evasivo se consumirá una acumulación de eco lo que fingirá daño igual a la cantidad de cristal más 240 por ciento del ataque restaurando un 25 por ciento de salud a todos los cristal max y también actualizando su duración y ubicación yo creo que básicamente los cristal más vale son como así decirlo cuando tenemos a nemesis y lanza esas torretas vale para que entendamos bien esto voy a mostrar un vídeo del personaje de rubila y lo voy a estar comentando un poco por encima vale para que destaquemos lo que viene siendo su vida es su culti para el cine eléctrico yo lo digo en serio sabemos que la versión global va a venir balanceada obviamente pero va a ser un personaje imprescindible para el cine eléctrico vale yo creo que ya con rubila ya podríamos formar un cine eléctrico completo y dando ya a link vale ya lo que viene siendo fenry en tian lang y rubila por ejemplo o incluso vale o incluso poniendo también a link vale podríamos dejar a link y pondríamos a fenry y a rubila yo creo que tian lang ya se cae pero vamos con el tema de la curación vale que nos proporciona rubila y el tema de la curación que nos proporciona fenry yo creo que tian lang si lo tenemos a sobre todo para los metas 5 dupe soy dupe es un personaje que no cae de la ecuación vale desde mi punto de vista todo esto puedo cambiar vale tenemos que ver como el daño que genera rubila si es un dps que genera bastante daño yo creo que sí viéndolo visto cada personaje eléctrico va siendo mejor que el anterior por lo menos por ahora sin que ya lo veremos bueno dentro de vídeo esto que estamos viendo aquí son serían sus combos básicos vale esta sería su habilidad esta sería la ulti del personaje como estáis dando cuenta tiene una facilidad de acuerdos de generar daño y de agrupar así vale porque estamos viendo que está soltando esta especie de onzas de acuerdo podemos repetirlo de nuevo otra vez para que se vea bien si os fijáis bien es que es una barbaridad o sea fijaros la manera que tiene este personaje de hacer daño de atacar vale o sea va a ser un personaje que no vamos a tener que complicar mucho la cabeza de acuerdo como por ejemplo con el tema de frente con sus combos vale que vamos a tener que estar mucho en el aire manteniendo combos en el suelo y luego subiendo en el aire y haciendo más combos sino que es un personaje que vamos a estar del suelo que va a ser un personaje muy divertido de jugar no sé si me explico si os dais cuenta también es el personaje que tiene la capacidad esa como de pegar ese salto directamente vale con su mismo combo directamente se lanza hacia el enemigo no? en este caso hacia el mob osea es una pasada osea osea fijaros 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 el campo y el área que tiene de acuerdo osea es muy 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 con esto seria como la de penry pero mas bestia todavia y la ulti de personaje me hace gracia porque parece un poco como los caballeros del zodiaco no? asi como lanzandose estoy aquiiii pues ahora voy a poner vosotros buuuu parece mas bien una combinacion entre tianlan sabes? tianlan pero lo que tianlan a veces cuando cuando estamos usando los golpes basicos es como que va desde mi punto de vista demasiado lento vale? tu miras todo lo contrario va como super demasiado rapido y a mi eso la verdad que me encanta osea que fijaros 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 este es la caña eh? osea es la caña osea dime tu si nos metamos varios enemigos para pegar a este personaje con la velocidad que lleva y como se mueve de un lado para otro osea que no por fin yo lo veo bastante complicado eh? osea que si os fijáis es una maravilla osea es una maravilla bueno espero que os haya quedado un poquito mas claro de acuerdo como funciona el personaje de rubila en el proximo video que voy a subir vamos a hablar sobre el personaje de icarus y sobre el personaje de piona el personaje de lan no quiero mostrar mucho vale? porque como ya esta la vuelta de la esquina de que salga el banner vale? el 30 de marzo eh? quiero esperar a directamente a que cuando salga el personaje mostraros lo que viene siendo la build del personaje como siempre hago igualmente lo voy a hacer también con el resto de personajes pero sobre todo eh? con lan no quiero hablar mucho vale? porque como si que estaria muy cerca lo que si voy a hacer va a ser hablar sobre el personaje de icarus y sobre el personaje de piona vale? porque son personajes los que vamos a tener que esperar un mes o mas para que salgan vale? entonces si merece un poco de pena eh? mirarlo así por encima vale? aparte también en el proximo video hablaros del personaje de piona y de icarus os voy a traer también mas publicaciones y leaks vale? de la actualización 2.6 y de la actualización 2.5 decidme en la caja de comentarios que opináis sobre el personaje de rubila como siempre si os ha gustado este video no olviden suscribirse al canal dejen sus comentarios denle un fuerte like y como siempre hasta la próxima